muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bueno hoy os traemos un modelo de la marca carrera un modelo mítico de la historia del automovilismo el bmw 3.5 csl concretamente el que participó en las seis horas de silverstone lo hemos conseguido nos ha costado bastante porque es un modelo que carrera ya no tiene en su catálogo es difícil encontrarse en alguna tienda obviamente que es lo que hemos hecho nosotros modelo hobby red concretamente y nada y lo de siempre lo que vamos a hacer es lo vamos a ver lo vamos a analizar vamos a contaros parte de su historia de este modelo conocido como el bat móvil y nada y lo de siempre veremos cómo es en pista vídeo y todo lo que solemos hacer en el canal venga no me detengo más yo soy jp y esto es los píxeles y bugs comenzamos bueno pues no vamos a entretenernos mucho vamos a meter nuestro cúter por aquí y ahora lo vamos a meter por aquí si no tardamos tanto en quitar los precintos abrimos la caja vamos a separarlo plástico característico de la marca carrera para cubrir los alerones o las partes traseras de los coches y bueno y aquí lo de siempre parte trasera que no creo que haya muchas sorpresas es un modelo digital por lo cual seguramente solamente tengamos el kit de trencillas una guía negra recordad que los modelos digitales no suelen traer guía roja para otras pistas y ahí no sé si se llega a apreciar ahí lo veis creo que son los retrovisores que en este modelo pues están un poquito ahí ahí a la funeral a como bueno el tema es que el coche bueno lo vamos a separar de su pedana porque es una pasada es una belleza vamos a abrirlo y vamos a ver este impresionante bmw 3.5 csl que bueno llevamos mucho tiempo detrás de este modelo y por fin me he hecho con esta impresionante carrocería con este impresionante diseño con este coche que es una auténtica maravilla vamos a traernos por aquí peana del canal aquí lo colocamos como estáis viendo el alerón característico de este coche que lo llamaban el batmóvil este por bueno porque la época en la que solía correr si no me equivoco mucho en el 70 y algo 76 bueno no sé el año exactamente pues tenía un parecido muy muy mucho parecido casi total con el famoso coche de la película de la serie entonces de batman como estáis viendo tubos de escape laterales aquí en los dos tubos de escape el sistema todo el sistema digital guía como digo de color negro y fijaos en un detalle las ruedas traseras el ancho de las ruedas traseras con respecto a las ruedas delanteras tiene una carro hace un chasis muy característico fijaos qué forma se me parece mucho bueno salvando las distancias al del lamborghini huracán que analizamos acordaos que no era completamente plano sino que tenía unas partes de las partes laterales eran hacia hacia los laterales hacia en curvas por así decirlo vamos a traer la báscula vale porque el siguiente vídeo que lo vamos a hacer es lo vamos a abrir vamos a ver cómo es por dentro vamos a enseñar los entresijos de este modelo y luego ya vamos a pasar a pesarlo a medir los ums del coche y nada y lo de siempre y luego a pasar a controlar la historia y a verlo en vista venga seguimos obramos la magia de la edición quitamos la carrocería de su chasis bueno ya lo estáis viendo aquí como siempre la típica carrocería la típica carrocería de carrera que bueno que es bastante bastante rígida bastante gruesa y que seguramente pesará lo suyo y aquí tenemos el diseño del coche que como os he dicho es es un coche fuera de lo normal fuera de lo común si os fijáis pues miraos como es todo el chasis con esta hendidura hacia adentro para poder adaptarse al diseño clásico de este bmw y bueno luego lo demás es todo lo típico de la marca de la marca carrera con su motor en línea con sus con sus luces delanteras y sus luces traseras con el chip 1 1 1 1 32 y los ejes y cojinetes de latón lo dicho la rueda trasera si os fijáis casi vamos un 15% un 20% más ancha que la delantera por lo cual de este coche bueno esperemos ya veremos a ver cómo se comporta en en pistas vamos a dejarlo por aquí porque vamos a traer nuestra báscula por aquí y a ver el peso de este modelo tenemos la báscula ahora y vamos a pesarlo primero la carrocería que son 36 gramos la verdad es que yo me esperaba más pesada no está nada mal los detalles no sé si os habréis llegado a ver fijaos el morro de bonito todo el lateral la decoración la parte trasera quizás la que menos me acaba de convencer de este coche pero bueno pero el morro es es totalmente impresionante es impresionante vamos a pesar el todo el chasis que son 67 gramos le colocamos ya la carrocería encima se va a los 104 gramos y con los que los la tornillería pues seguramente ganaremos un gramo más y no me equivoco ahí está 105 gramos por lo cual este es el peso de este bmw este impresionante coche del grupo 45 ahora veréis la historia que la verdad es una historia bastante bastante curiosa la de este coche así que nada lo que vamos a hacer es vamos a pasar a medir al medir la el ums del la la atracción magnética de su motor con el medidor de src y ya vamos a pasar luego a vista para que veáis cómo va los tiempos y todo lo que lo demás venido el ums de src que lo vamos a encender vamos a retirar la carrocería del coche por aquí y como sabéis este coche para medirle el ums pues no podríamos ponerle aquí porque con los imanes que lleva por cierto ahora os explicaré cómo se quita el imán trasero porque me habéis preguntado alguno de cómo quitarlos y apretando tal es muy sencillo es muy sencillo y así no tenéis que romper ni el plástico ni nada pero bueno lo que vamos a hacer es retirar el motor fijaos qué fácil es el motor hay que retirarlo sacamos aquí un poquito el cableado y empujamos y tiramos un poco de la parte de aquí así y lo sacamos hacia atrás vale si os fijáis bueno ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a desacoplar para evitar que haya más atracción de la normal en el modelo vale y una vez lo hemos desacoplado lo colocamos el motor sobre el medidor y tenemos cinco ahí lo tenéis que es alto el magnetismo de este de este motor así que ahora lo que vamos a hacer es ya que estamos os voy a enseñar para que veáis cómo retirar concretamente la parte esta que os he dicho del imán fijaos qué fácil es si os vamos a enfocarlo lo que tenemos que hacer es con un pequeño cúter o con una punta simplemente hacemos esto de aquí lo quitamos así hacia acá y levantamos la pestañita y ya tendríamos quitada la superficie y una vez que le quitamos la superficie ya podemos tirar tranquilamente del imán hacia arriba y sacamos el imán trasero muy sencillo ya os digo luego podemos coger el plástico perfectamente y colocamos el plástico sobre la parte de la que estaba o bueno directamente no lo guardamos para no perderlo pero como digo con simplemente tirar de estas pestañitas meter aquí el cúter lo sacaríamos sin problema no empujéis por aquí lo voy a decir porque porque hay veces que forzamos el plástico y al forzar el plástico acabamos rompiendo el soporte del imán así que nada bueno ya habéis visto en los ums lo que vamos a hacer ahora es lo de siempre lo vamos a lubricar lo vamos a preparar mientras tanto os contamos parte de la historia de este coche lo pondremos a prueba en el circuito os mostraremos el vídeo que solemos hacer y lo siempre las conclusiones finales así que seguimos con esto venga vamos allá el bmw 3.5 csl es uno de los modelos de competición más famosos e icónicos dentro del mundo de los turismos adaptados a la gran competición dentro de los grupos 4 y 5 este modelo de 3.5 csl se construyó y diseñó en el año 75 y 76 para competir con los todopoderosos porsche y los chevroles corvette que por aquel tiempo se hacían con la mayor parte de las competiciones en la imsa este modelo contaba con un gran alerón en su parte trasera y paso de rueda mucho más ancho que los demás que le hicieron ganarse el sobrenombre del bat móvil el coche vestía un motor 3.0 cs pero lograba aumentar su cilindrada hasta los 3.5 litros con 440 caballos de potencia una de las principales cualidades era su extrema ligereza que le llevaba a pesar poco más de mil kilos gracias al diseño de su carrocería en completo aluminio entre los años 75 y 76 sólo se construyeron cuatro modelos y lograron algunas victorias sonadas como las 24 horas de daytona del 76 donde lograron hacerse con sus dos principales rivales borsche y chevrolet el modelo que os traemos hoy es el que compitió en las seis horas spa del año 76 un modelo de colores negros ribeteados en colores icónicos azul y rojo de la marca bmw que se convertía en uno de los grandes iconos del mundo del motor en su época a día de hoy sólo se conocen dos modelos en todo el mundo y bmw es propietaria de ambos lo que nosotras se convirtió en el título a la parte bmw es propietaria de ambos en el título a la parte bmw es propietaria de ambos en la parte bmw es propietaria de ambos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video